Gracias. 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 este caso de la justicia jurídica gratuita. Enfocado sobre todo a víctimas de violencia de género, a menores víctimas de delitos sexuales o bullying, a personas mayores o personas con discapacidad intelectual que sufran algún tipo de agresión o delito y también lo que tiene que ver con la trata de personas. En este caso creemos que hay que reforzar la formación y los colegios y el consejo han tenido bien así aceptarlo y lo incluimos también en este acuerdo que nos parece importante para los próximos años. Por lo tanto yo creo que plasmamos o concluimos hoy ese camino que iniciamos el año pasado de ir actualizando y mejorando las condiciones de los abogados de oficio y lo hacemos con la firma de una reivindicación que como decía se puso sobre la mesa por parte de los colegios desde el primer momento, lo hacemos de manera conjunta llegando al acuerdo de actualizar ese 30% que se supone que está cuantificada la subida del IPC en estos años para que podamos actualizar lo que cobran al coste real de la vida. Nosotros hemos pasado por primera vez a superar la cifra de 3 millones en un trimestre que hemos tenido que llevar al Consejo de Gobierno la autorización para no tener que estar autorizando permanentemente el pago de los 3 millones de euros al colegio de abogados por el tema de migración y lo he dicho también públicamente en alguna ocasión, este año lo presupuestado que ya lo habíamos incrementado pensando en que iba a haber un poco más por la previsión que había de subida en materia migratoria se ha desbordado, es decir que no, eso lo podremos saber una vez que finalice el pago del último trimestre del año que viene y bueno a veces será un poco más a veces menos en función de lo que se usa. Vamos a ver, el sistema de pago y yo creo que eso lo reconocemos todos no es todo lo eficiente que tendría que ser, es decir, el Gobierno de Canarias presupuesta una cuantía que se paga vía subvención a los colegios de abogados que son los que le pagan a los abogados de oficio. Eso se hace cada trimestre, se cierra un trimestre, se presenta la documentación, si la documentación está bien pues la jefatura de servicio da el visto bueno, si hay que corregir algo vuelve la documentación al colegio, se vuelve a revisar es una de las cosas que nos ha pasado con el colegio de Tenerife en los últimos pagos ¿qué ocurre? Pues que al final los abogados vienen cobrando pasado el trimestre unos cuantos días después, no es el sistema idóneo. Ahora tenemos que sentarnos y ver qué fórmulas podemos poner sobre la mesa para que esto no ocurra así, pero esto es un siguiente paso es decir, ahora estamos mejorando los baremos, es verdad que fuera de los baremos ahora mismo se quedan algunas actuaciones que los colegios, los abogados consideran que deben estar bueno, en esto tendremos que ponernos de acuerdo una vez subidos, una vez concluida la subida pasado este tiempo, pero si es verdad que en cuanto al sistema de pago, de entrada no parece sentido común que quien preste un servicio a veces cueste que pase tanto tiempo para poder cobrar o que no sepas con seguridad qué es lo que está y qué es lo que no. En eso tenemos una reunión pendiente entre los colegios y la jefatura de servicios, incluso para poner en marcha una instrucción que han trabajado los propios colegios para que eso quede claro y a partir de ahí pues ver de qué manera lo podemos mejorar. Bueno nosotros, yo creo que todos los que estamos en esta mesa reconocemos, incluidos los abogados, que aquí hay un sistema más eficiente, este es el que tenemos, ahora hay que intentar corregirlo y en corregirlo nos aplicaremos a partir de ahora a ver si eso es posible, teniendo en cuenta que estamos hablando de una subvención, que las subvenciones pues hay que prestar para después pagar, ver de qué manera podemos corregir al máximo pues para echarle una mano y ayudarlos en que cobren lo más rápido posible. Y también lógicamente desde el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife nos sumamos a la satisfacción por la suscripción de este acuerdo. Yo querría destacar, distinto a lo que ya han manifestado ellos, el clima de entendimiento que desde el primer momento hubo entre los responsables políticos de la consejería y los colegios de abogados. Aunque éramos conscientes de que las limitaciones presupuestarias, las circunstancias concretas económicas pues impedían que todo se pudiera hacer al ritmo que a nosotros nos hubiera gustado. Pero lo cierto es que se ha llegado a este acuerdo que me parece muy positivo para ambas partes y que como ya se ha manifestado pues recoge una reivindicación legítima de los abogados canarios que venimos trabajando, desarrollando en, como saben, en un ámbito en el que existe una gran litigiosidad, en la que hay mucho trabajo que se desarrolla a favor de las personas con menos recursos económicos, que son los beneficiarios del turno de oficio. Y por tanto creo que esto también va a suponer una recompensa para ese trabajo que prestan, como se ha dicho, los abogados de oficio 365 días al año, 24 horas. Quiero felicitar especialmente a la consejera, doña Nieves Ley de Barreto, al viceconsejero, don Cesario Rodríguez Santos y a la directora general, porque siempre nos hemos encontrado acogidos, comprendidos y siempre buscando la fórmula para poder plasmar en un acuerdo las mejoras que veníamos reivindicando y que eran legítimas injustas, pensábamos nosotros. Yo quiero hacer también una especial referencia a unas circunstancias que del Colegio de Abogados de Santa Cruz del IFE estamos viviendo, que es, como todos ustedes saben, la crisis migratoria que tiene una especial incidencia en la Isla del Hierro, a la que se tienen que desplazar todos los días, prácticamente todos los días, muchos abogados que tienen que buscar los aviones, que tienen que buscar muchas veces también el alojamiento, el transporte, etcétera, y que, bueno, esa necesidad se vio atendida por la consejería, siempre es mejorable, lógicamente, y a nosotros nos gustaría que esto se pudiera mejorar, porque, bueno, pues efectivamente los abogados tienen que adelantar de su bolsillo los gastos en los que incurren cuando tienen que desplazarse a la Isla del Hierro, pero bueno, creo que vamos por el buen camino, el reconocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones de los juzgados, de los conciencias administrativas en materia de órdenes de impulsación de órdenes de devolución, etcétera, que también, bueno, se recoge en este acuerdo y en otro acuerdo que está también tramitándose actualmente con la consejería. Nada más, no me quiero extender, simplemente reitero el agradecimiento y que creo que va a redundar, porque, lógicamente, a los abogados esto les va a producir una alegría, esta mejora en las condiciones económicas, que va a redundar, sin duda, en la prestación, que es lo que a nosotros nos importa, por lo menos a los colegios de abogados, que los usuarios del turno de oficio reciban una atención jurídica de calidad y en eso estamos empeñados los 365 días del año. Nada más, muchas gracias. Que hayan atendido las reclamaciones legítimas de la abogacía canaria, integrada en el turno de oficio, con aquella primera reunión, como bien dice o acaba de decir la consejera en Lanzarote, hace un año, poco más de un año, el tiempo, como saben, cuando se va a contar ya no está. Ahí se les pusieron las reclamaciones, como digo, legítimas. Hemos tenido una serie de reuniones a lo largo de todo este tiempo y hoy se plasma con este acuerdo, pues, parte de esas reclamaciones. Hay un incremento de baremos del turno, que creo que era legítimo llevarlo a cabo ya. Se produjo una reducción, como bien saben, en el 2010, 2012. Y bueno, hoy hemos recuperado en esta línea que marcamos hoy con la firma de este acuerdo, esa recuperación en positivo. Nada más, agradecer desde luego la firma de este acuerdo. Es un principio de que las cosas empiezan a marchar bien para esos tantísimos compañeros y compañeras que cada día, los 365 días del año, las 24 horas del día, se desviven en esta comunidad por atender a las personas más vulnerables económicamente. Creo que hoy es un, digamos, para todos estar contentos en cuanto a que se atiende a ese gran trabajo que desarrollan y que hoy se empieza a plasmar y a felicitar con este acuerdo. Nada más. Muchísimas gracias. De una justa reivindicación de la abogacía de oficio, que no era otra que la actualización conforme al precio de los índices de precios de la revolverización de los precios al consumo de los módulos de retribución de la abogacía del turno de oficio. Pero sí quería hacer especial hincapié en que no solo nos hemos quedado en este convenio en la plasmación de esa actualización de los módulos de retribución, sino en el compromiso firme, tanto por la consejería como por los colegios y el propio Consejo Canario, de dar formación específica, no solo la formación habitual, genérica y la específica formación en violencia de género a las personas colegiadas, sino una formación específica, dedicada, en exclusiva o dirigida, en exclusiva mejor dicho, a los colectivos especialmente vulnerables que ha tenido bien en plasmar de forma expresa y que congratula enormemente a la abogacía. Así que sin más, en nombre del colegio que represento, de las personas colegiadas y de la ciudadanía en general, no me queda nada más que agradecerte enormemente la firma y la suscripción de este convenio. Quiero mostrar la satisfacción en nombre del Consejo Canario que por fin hayamos podido alcanzar un acuerdo con la Consejería de Justicia que llevamos bastantes años intentándolo y que supone que los compañeros recuperen la capacidad adquisitiva que se ha perdido en los últimos 14 años en esta materia. Esto significa que conseguimos una actualización de los importes lineal del baremo que es realmente muy, muy importante. No significa que con esto hayamos cubierto todas las aspiraciones de la abogacía porque hay algunas cuestiones que no se están retribuyendo, son trabajos que se prestan sin retribución. Esto siempre será un objetivo el que cualquier trabajo tenga una justa compensación. Pero como digo, nos quedamos muy satisfechos con este acuerdo y pues en fin, quiero personalmente agradecer a la Consejería representada en este caso por Nieves Leidy, pues la sensibilidad que han tenido con este colectivo que creo que era absolutamente de justicia los términos del acuerdo. Muchas gracias. 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 Gracias.